... Yo me quedo con esto Esta vez si conseguimos algo bueno Si, la otra vez solamente nos alcanzó para comprar un sándwich entre los tres A ver que hay ¿Qué tienes ahí? Nada, nada ¿Qué cachivolos? ¿Otra vez ustedes por acá? A ver, no me voy a perder el tiempo, ¿qué tienen para mí? No tenemos nada No, 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 no No te vas a hacer malcriado conmigo, chivolo ¿Entendiste? No te vas a hacer malcriado ¿Qué tienen acá? Ah, ya Deja, deja Muy bien, ¿eh? Toma Muchas gracias ¿Y tú, qué tienes en la mano? No, no, no ¿Qué tienes en la mano? No ¿Qué tienes en la mano? No, nada Suelta ¡Suelta! 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 No ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer? Siéntense nomás ¿Ya? Siéntense nomás Tranquilitos Siéntate, ¿ya? Siéntate, vamos ¡Siéntense! No nos dejes tranquilos ¿Pero quién nos dejes tranquilos? Toma Una chinita Para que se compren algo ¿Ya? ¿Ya? Algún día nos va a pagar todo Todo lo que no se ha hecho ¡Hola, Chubulo! ¿Cómo estás? ¿Otra vez por aquí? ¡Quieto! ¿Dónde están tus amiguitos? ¿Por qué tan solo? ¡Suéltame! ¿Quieres que te suelte? Primero me vas a hacer un favor ¿Ya? A ver qué tienes ¡Quieto! ¡Quieto! Este es para mí ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a decir una cosa Si sigues haciendo problemas No solo vas a sufrir tú Sino también tus amiguitos ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Escuchaste? Sí, sí ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No eres más que un pobre chivolo que busca problemas, ¿no? ¡Quieto! Te voy a dar un regalito para que sepas quién manda aquí Quédate quieto, para que te duela menos, ¿ya? ¡Gracias! 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 ¡No te muevas! No te muevas Suelta ¡Suelta! Quédate quieto Perdiste, chibondo Podría matar Pero prefiero aprovechar la situación Te voy a dejar un regalito para que sepas quién manda ahora Ahora sabes quién manda Eso es tuyo ¿Y tú dónde estuviste? Arreglándonos asuntos Yo tengo algo para ustedes Oye, ¿y cómo recuperaste estas cosas? Solo de menos No, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video.